Y a propósito de eso, primera ex primera dama, se sienten malo, hay algo torcido ahí, hay algo que no encaja, yo no puedo decirle que es, lo que puedo decirle es que mi esposa es una víctima de una venganza, y entre cielo y tierra no hay nada oculto, todo sale a la luz. ¿Se sienten traicionados por los Estados Unidos? Usted que menciona el caso bueno de los exaltos funcionarios o de los funcionarios estadounidenses que estuvieron en esta relación de estado a estado con el expresidente Hernández, ¿se sienten traicionados y se sienten traicionados o sienten que el estado de Honduras no les ha acompañado en esta situación difícil que están enfrentando como familia? Mire, yo lo que siento es que hay algo que no encaja, hay algo torcido y hay intereses, no sé de qué tipo, no solamente de venganza, y no quisiera entrar en el campo de la especulación, porque estamos viviendo un proceso legal y debo de ser muy respetuosa y muy responsable con mis palabras. Pero ciertamente los hechos hablan por sí solos. Hace pocas semanas, hace pocos días de hecho hablaba con un ex funcionario de nuestro gobierno que sirvió en Estados Unidos, y que en ese momento pues ya no estaba en el campo. Y me decía que hasta esos días había tenido una reunión con altos funcionarios de esas mismas agencias, y que le decían cómo habían trabajado de bien con Honduras. Y la apertura que se dio en el gobierno de Juan Orlando para poder trabajar en el combate al narcotráfico nunca antes se había dado en este país. Y no soy yo quien lo debo de testimoniar, son las mismas autoridades del país las que deben dar fe de lo que yo hoy estoy diciendo. Por eso le digo, hay muchos argumentos de peso, hay muchos resultados, hay muchas evidencias. Y Juan Orlando con tiempo le advirtió que esto venía, que era una venganza, y que esto podía también desencadenar, no solo a nivel de Honduras, sino que a nivel de la región, consecuencias en el combate a este flagelo que es el narcotráfico.